Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La historiadora del arte Tania Fernández de Toledo acaba de recibir la medalla de oro de la ciudad de Granada, recompensa que premia su trayectoria en el mundo del arte y la diplomacia con más de 25 años a sus espaldas como responsable de la colección de obras de arte de la sede de la UNESCO aquí en París. Bienvenue dans la maison de l'UNESCO, le siège de cette organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science, la culture. Dès le début du projet architectural, des œuvres seront commissionnées au plus grand nom de l'art moderne par l'UNESCO pour faire vibrer les espaces de son écrin de béton. Calder nous invite ici, avec son mobile baptisé Spiral, aux jeux et aux mouvements. Henry Moore réalise ici sa silhouette au repos, sculpture aux formes douces et compactes, en relation réelle avec l'architecture. Le même matériau sera utilisé, le marbre travertin. Juan Miro et le céramiste Josep Llorenz Artigas créent ici deux murs en céramique. Le mur de la lune et le mur du soleil composent un univers naïf et joyeux qui contraste avec les lignes plus dures de l'architecture. Ces œuvres initiales seront rejointes au fil des ans par d'autres grands noms, tels que Chilida, Giacometti, Ero, Vassilaquistakis, Vazareli, Modu Niang, Guayasamin ou encore Tadawando. Aujourd'hui, ce sont 700 œuvres d'art qui enrichissent ce lieu. La plus grande collection des Nations Unies se trouve ici à l'UNESCO. Pour nous parler de ce reconnaissance de sa ciudad natale, précisément, et de ses aventures entre delegados et embassateurs de l'UNESCO, Tania Fernández de Toledo, elle a été très amable de venir à notre étudage. Muy bonheur, Tania. Muy bonheur, Tania. Et surtout, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ha été un plaisir. Pour fin, je suis ici, après de tantôt que nous nous connaissons, et le travail que a fait RCI, aussi, avec la UNESCO, durant beaucoup d'années. Donc, c'est un plaisir d'être ici. Je suis là, je suis là, je suis là, c'est un plaisir d'être en Grannada, comme nous, en Espagne, et que vas a doctorarte en Historia de l'Arte, ici, en la Sorbonne de Paris. Mais me gustaría que nous contasses que c'est ce qui est que t'aidera à intéresser l'art et sa histoire. Alors, je suis là, je suis là, c'est un chemin et une escalera très longue, où les escalons se vont subir et tu descansilles pour aller parant. Donc, j'ai étudié, premièrement, des études de sciences que je n'ai pas beaucoup aimé, donc je n'ai quitté là, j'ai étudié. Donc, j'ai étudié un professeur de Historia de l'Arte, qui était très bon, donc j'ai dit, pourquoi ne faisais Historia de l'Arte? Donc, j'ai terminé une carrière et j'ai commencé à faire Filosophia et Letras, que doncs, il y avait que faire Filosophia et Letras pour especialiser en Historia de l'Arte. Et donc, je, qui vivais en Málaga, me suis ensuite à ma ville de Granada pour terminer et spécialiser en Historia de l'Arte. Et donc, j'ai été en Historia de l'Arte en Granada, j'ai fait la tesina aussi, et j'ai présenté l'opportunité de venir à Paris, et je viens à Paris. Ce sont deux grandes villes de Historia et de l'Arte, non ? Comment ont été tes temps de étudiante ici en Paris ? Donc, comme quelqu'un étudiante, j'ai tes tes activités, j'ai entré à la Sorbonne, j'ai été aussi difficile pour les extérieurs, nous le faisant beaucoup plus difficile que pour les autôôctonnes. Donc, venir d'ici sans connaître à personne, sans avoir absolument aucune relation émotionnelle avec la ville, c'est un peu difficile les premiers jours, en le moment que connaît certains amis en la faculté, et j'ai commencé à faire un peu ce cycle de amis, mais comme le passent de Granada ici, j'ai été en la radio de ces becs que j'avais, et au jour, j'ai pris le train et me suis à Madrid, je vais à Madrid pour voir en ce qui existait tout, ainsi que la déter. Et je suis, c'est c'est un'air, c'est une chose tan rapide, tan inesperée, que j'ai été en train de faire un peu tous les transports que la vie me a présenté. Non a pas de negrer. En les années 90, Tania, España récupère son des protagonistes du travail de la traduction, comme on se dit, et bien sûr, par deux actos importants, Hicimos los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla, que a ti no te pillaba muy lejos, por cierto. Ahí ibas a dirigir el pabellón dedicado al arte contemporáneo. Fue una gran responsabilidad, eras muy joven entonces. Sí. Bueno, yo primero fui a Sevilla como directora del pabellón internacional de Cruz Roja, como directora artística. Fui a levantar el pabellón de Cruz Roja, que fue por un concurso internacional, el pabellón de Cruz Roja. Y una vez estando en Sevilla, relacionada con todo el mundo de la Expo, me dijeron vente con nosotros al equipo de España, de la Sociedad Estatal de Sevilla. Y me dieron la responsabilidad de realizar lo que iba a ser el último pabellón de la Sociedad Estatal. Es decir, un pabellón que Jacinto Pellón quiso que fuera dedicado al arte contemporáneo, que era como lo que le faltaba a Expo 92. Había otro tipo de artes, del pabellón de los descubrimientos, la cartuja con 1492. Pero quería que se planteara un poco lo que se estaba moviendo en el arte contemporáneo y me ficharon. Entonces, para mí, con lo cual también fue algo súper maravilloso de que me dieran esa oportunidad y que yo di también el máximo de mí misma. Es cierto que lo visitaron seis millones de personas. Sí, y teníamos un contador en la puerta. O sea, que no son cifras ficticias, igual que salía casi todos los días un termómetro publicado en los periódicos con las afluencias de los pabellones y con lo que se hacía. Y nosotros, el pabellón de artes estaba siempre en el punto máximo, porque era un pabellón donde tenías que ir continuamente a visitarlo, puesto que los países, hay otros países que tenían pabellones, perdón, que eran los seis meses con la misma exposición. Nosotros cambiábamos, puesto que eran los diferentes países los que mostraban el arte contemporáneo de sus países. Y entonces, bueno, pues en esa idea de ir manteniendo esa actividad, pues yo también colaboré mucho en que los países supieran qué es poner en ese pabellón y fue muy bonito. Tu trabajo en esa expo te valió una condecaración real, ¿no? Recompensando tu trabajo, ¿no? Sí, pues tuve también el honor del privilegio de que el rey Juan Carlos nos diera la orden del mérito civil por el trabajo realizado en Expo 92. La verdad es que trabajamos mucho, pero también hemos sido reconocidos los que trabajamos en Expo 92. De eso han pasado casi 30 años, el año que viene se cumplen 30 años. ¿Hemos salido de la resaca de la Expo y de los Juegos Olímpicos o todavía no? Porque en estos 30 años ha habido crisis, ha habido una pandemia. Sí. Ha habido muchas cosas buenas que han pasado después de Expo 92. Sevilla recuperó muchísimas cosas buenas, pero yo creo que también ha olvidado muchas cosas buenas de lo que dio Expo 92 como Barcelona, imagino. Claro que Sevilla yo lo conozco más, pero se ha olvidado muchas, muchas de las cosas que la Expo 92 y las personas que trabajamos en Expo 92 dieron a esa ciudad, como Jacinto Pellón, como Casinello, como Ginés Aparicio, todos aquellos que contribuyeron a cambiar, no solamente Sevilla, que cambiaron a Andalucía con los transportes, el AVE, el Aeropuerto Nuevo. Es decir, hubo una remodelación en Andalucía completa debida a esa Expo 92. Sin embargo, creo que se ha olvidado demasiado rápido toda la contribución que Expo 92 hizo. Allí en esa Expo pudieron notarse tus dotes de diplomática, tanto que te van a encargar organizar una cumbre entre Yasser Arafat, y Simón Pérez, el primer ministro israelí, en Granada. ¿Cómo surgió eso? Pues en Expo 92, en el Día de Naciones Unidas, volví a encontrar al señor Federico Mayor Zaragoza, director general de UNESCO, en esta fecha tan importante para Naciones Unidas. Sabéis que en Expo 92 había siempre un día dedicado a cada país, como aquí en el mundo entero y tal. Y entonces, ese día, pues fui a saludarle, a regalarle un libro que yo había escrito y que le había prometido de enviarle y no lo había enviado, se lo di en persona, con lo cual él estaba en ese momento con Casinello, y Casinello, por lo visto, que se me he enterado bastantes años después, y después le dijo que yo había hecho un trabajo diplomático y de arte muy importante para Expo 92. Entonces, un poco más tarde, una vez terminada Expo y ya empezando a hacer otras cosas, Federico Mayor, bueno, mejor, el alcalde de Granada en esos momentos me llamó diciendo que Federico Mayor le había llamado para que yo organizara un encuentro en Granada con Arafat y Simón Pérez, para hacer un encuentro de paz. Con lo cual yo le dije, porque yo, y porque un tema político, cuando yo no me he dedicado a la política, y dice, ah, eso tienes que hablar con él. Entonces le llamé, le llamé por teléfono al director general, con lo cual me dijo, alguien me ha dicho, ese alguien efectivamente, como acabo de decir, era Casinello, alguien me ha dicho que has tenido una labor diplomática muy importante en Expo 92, si lo has podido hacer para el Estado español, también lo podrás hacer para la Unesco. Con lo cual, ante esas palabras de Federico Mayor, nada más que pude decir a sus órdenes. Por supuesto. Granada fue un sitio muy emblemático, simbólico, para esa cumbre. En Granada convivieron en el siglo XV judíos, musulmanes y cristianos. Exactamente. Esa fusión de culturas, por eso a Federico Mayor se le ocurrió de que fuera Granada y también porque había encontrado una persona para él idónea para organizarlo. Entonces, ese lugar tan simbólico de Granada, de encuentro de culturas, que durante tantos siglos había, se había, ha habido una paz entre los pueblos, ahora que se estaban proyectando los acuerdos de Oslo, también era un momento para que se volvieran a encontrar y donde mejor que en Granada. Entonces, bueno, pues allí, entre la Alhambra, hicimos reuniones en la misma Alhambra, donde se reunieron Arafat y Simón Pérez, dentro también del hotel que está allí, del Parador de Turismo, en una habitación que bien conoces, pues allí fue donde ellos a solas, tet a tet, tuvieron sus horas de encuentro y que no terminaban y estábamos todos esperando, pero eso fue una espera buenísima porque cuanto más tiempo estaban juntos y hablando, más cosas podían acordarse. Lo que fue un acto maravilloso para la Unesco poder dar esa imagen de paz, de cultura de paz al mundo entero a través de la Unesco y a través de estos acuerdos, también los acuerdos de Granada que se hicieron entonces para que hubiese posteriormente, pues una proyección de esos acuerdos de paz entre los jóvenes y todo. Era la bandera de Federico Mayor Zaragoza, ¿no? La cultura de paz. Sí, sí. Estamos olvidando eso, quizás. Estamos olvidando muchas banderas de Federico Mayor y no es que, es que sí, como antes he dicho, en Expo 92 se han olvidado a muchas personas que hicieron muchas cosas en Expo 92, que se abrieron muchas puertas a la historia contemporánea, podemos decir, de nuestra España. Y estamos olvidando muchas cosas que Federico Mayor hizo, no solamente para la Unesco, sino para Naciones Unidas y quiere decir para la humanidad. La cultura de paz era uno de sus leitmotivs, sus carros de batalla, pero también el genoma humano, donde a través de Naciones Unidas, pues esa búsqueda y esa puesta en valor de lo que fue el genoma humano, él es un científico, no hay que olvidarlo. Entonces, ha habido, él es un humanista, con lo cual hay muchas cosas de las que hizo, proyectó y sigue haciendo y proyectando, porque él sigue muy activo y sigue haciendo muchas cosas de que se han olvidado y que deberíamos de recuperar. Aquí estamos intentando acordarnos de ellas. Cuéntanos, ¿vienes aquí a París de la mano de Federico Mayor Zaragoza? ¿Con qué fin? ¿Poner orden en esa colección de obras de arte de la Unesco? Bueno, yo después de haber hecho este encuentro en Granada con Simón Pérez y Arafat, pues como vinieron, fue a Granada mucha gente de aquí de París, del mundo entero, para estar allí en este encuentro, Federico Mayor, el director general, me dijo, no solamente yo quiero que vengas a París, sino todos los que me rodean, todos los que están aquí quieren que vengan a París. Con lo cual yo le dije, yo acepto, pero como soy doctora de Historia del Arte, me gustaría en la Unesco no dedicarme a la política, sino al arte, a la cultura. Y él me dijo, hecho. Con lo cual vine aquí, pues con un puesto temporal, como todo, y empecé a organizar profesionalmente lo que eran las exposiciones, los conciertos, la vida cultural en la Unesco, que estaba un poco, cada uno hacía un trocito, pero no había una cohesión dentro de los parámetros culturales con las delegaciones, los países, la Unesco, y entonces querés a las exposiciones en condiciones que no había, restaurar cosas que no había, etcétera, etcétera. Y así fue como fui haciendo más y más y más cosas en la Unesco. ¿Te encontraste con sorpresas a la hora de hacer un pequeño inventario de las obras de arte allí? Hombre, la mayor sorpresa de todo es que cuando me he dedicado realmente a hacer el inventario y la catalogación de las obras de arte, donde tienes ahí el libro, hay una selección, ahí nada más que está la obra patrimonial de la Unesco, sobre todo es al indagar en los archivos, es que las obras fueron compradas, no regaladas como la gente cree, que los artistas ofrecían estas obras de arte a la Unesco, no. Había un comité creado ya en el año 56, donde al mismo tiempo que este comité se constituyó para elegir a los arquitectos y hacer un edificio, en París, pues ese mismo comité de las obras de arte y arquitectura, que se llamaba entonces, elegía a los artistas para formar parte de ese edificio. En los años 50 no había una dicotomía entre lo que es arquitectura, había una fusión artística, era muy importante el diálogo intercultural que había en los espacios. Pintura, escultura, tapicería, fotografía, arquitectura, todo estaba unido, todos tenían la misma importancia. Entonces, a Picasso se le dio una pared, que hoy es el cuadro de Picasso más grande que existe, que tiene más de 90 metros cuadrados, pero ese cuadro se le compró a Picasso, Picasso no lo regaló. Y así, desde la obra La Cerámica de Miró, en un principio se le seleccionó por este comité para hacer un tapiz, y una vez estando allí, Miró dijo, aquí hay un espacio estupendo en la parte exterior y propuso hacer una cerámica. Tenemos las primeras cerámicas de Miró, que existen. Aunque la UNESCO pagó por esas obras, los precios, el valor de esas obras ha aumentado exponencialmente, hasta los 100 millones de dólares que puede pagarse por el Giacometti. Sí, ya ha subido más, sí, efectivamente, o sea, son obras tan simbólicas, son obras tan… El Giacometti está firmado para la UNESCO, el de las obras que están desde el principio, o sea, Miró fue la primera cerámica que hizo con Artigas. Todos tienen, o sea, la obra en piedra, la escultura de Henry Moore, es la escultura más grande que existe de Henry Moore. Hay otra más grande, pero es en bronce, no es en piedra. Tenemos la obra de Arp, igualmente, es la obra más grande que hizo Jean Arp. Tenemos una colección súper maravillosa, muy desconocida, por eso creo que, espero que el libro dé un poco más a conocer, que todo está en París, en el Setième, en el mismo centro de París, y que la obra de la UNESCO es la gran desconocida. Ah, el jardín que antes hablábamos, Noguchi, pues también el primer jardín de arquitectura que habíamos hecho. En fin, pues ya no saben, si pasan por París y pueden, no dejen de visitar ese museo maravilloso, que no está abierto al público, pero bueno, también se puede… Sí, está abierto, pidiendo cita, entrando con un badge, se puede visitar. En la sede de la UNESCO. Muchísimas gracias, Tania, Tania Fernández de Toledo, por habernos contado cosas tan interesantes. Entonces, permíteme también que den las gracias a Estefán de Fosés y a Julian Lenk, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, gracias a una cadena internacional que emite desde Montevideo, en Uruguay, que se llama Canal Unión Continental Latinoamérica. Gracias de nuevo, y a ustedes muchísimas gracias también por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Gracias por ver el video.